Javier Milei le canta todas sus verdades tanto a Gustavo Petro como a López Obrador, tanto presidente de Colombia como presidente de México y se desata toda una guerra política, al igual que se desató la guerra política hace un año cuando López Obrador le dijo de todo a Dina Boluarte. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que comentar esto, básicamente. Milei señala a Petro como un... esta palabra, no la puedo decir porque ya saben cómo se pone YouTube, Terruco, y a López Obrador como un ignorante. Y es que Javier Milei en una entrevista con la CNN, el entrevistador le pregunta, oye Javier Milei, tú que eres presidente, eres jefe de Estado, ¿qué opinas de las próximas elecciones que van a haber en México? Donde López Obrador, recordemos que te dijo tales palabras. Ojo, esas palabras que le dijo López Obrador, que lo llamó desequilibrado, que era un retroceso para la región, fueron cuando él no era presidente, cuando él no era jefe de Estado. Entonces hay que tener eso bastante en cuenta. Y Javier Milei básicamente dijo que López Obrador era un ignorante y que él hablara mal de él, era para él un halago, que alguien tan ignorante como él hablara pestes. Entonces la cosa se fue escalando y también le dijo, no sé, un sinónimo, eliminador Terruco a Gustavo Petro más adelante. Así que vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda que puedes compartir este programa por Instagram, WhatsApp, Facebook, por todas las redes sociales que tengan historias. Y así, bueno, compartes este programa, ayudas a la comunidad a seguir creciendo, también formas parte de ella y conversas con tus amigos sobre estos temas, obviamente de manera respetuosa. Y ahora sí, vamos a empezar, señores, y vemos acá lo siguiente. Primero el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Javier Milei estaba dando una entrevista en la CNN, estuvieron hablando muchos temas, obviamente, de su país, de Argentina. Y en un momento de la entrevista, Javier Milei le preguntan a Javier Milei qué opina de las elecciones en México. Y Javier Milei básicamente dijo lo que acabo de comentar, que López Obrador, perdón, López Obrador era un ignorante, era un ignorante completo y que, por supuesto, no podía estar más halagado de que él le dijera tales palabras. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Esto ha desatado un conflicto diplomático, una crisis política internacional entre ambos países y Bogotá retira a su embajador en Buenos Aires. Básicamente están empezando a romper relaciones. Y ahora bien, esto recuerda bastante a lo que pasó entre López Obrador y Dina Boluarte. Y recordemos las opiniones que se dijeron en este canal hace un año cuando pasó ese conflicto. Porque básicamente, para ser coherentes, porque yo digo lo mismo, me da igual la filosofía política que tú tengas, hablando al espectador. Puede ser izquierda, derecha, centro. Me da igual. Lo que sí valoro de una persona, por más la filosofía política que tenga, valoro es que sea coherente con esa ideología. Porque ya es, yo creo que es osado, que es complicado definirse de una ideología política, pero si te defines, bueno, defiéndela y sé coherente con ella. Y para eso tenemos que ver la opinión que fue vertida en este canal hace casi un año, hace 10 meses, sobre el conflicto entre Amblo y Dina Boluarte. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo dije, y fui criticado incluso por aquí, vio un comentario que me dicen que parezco que estoy a la izquierda, que soy zurdo, que soy comunista. ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron así? Porque yo dije en ese programa que no me parecía mal que cualquier jefe de Estado hablar de otro país, porque me parece que está dentro de la libertad de expresión. Creo que cualquier jefe de Estado, así como Javier Miley está hablando de las elecciones de México y está diciéndole un insulto bien fuerte a otro presidente, yo la verdad voy a opinar exactamente lo mismo que opiné hace casi un año. Creo que cualquier presidente puede opinar de lo que sea y no debería haber problema. Así como en ese momento dije que el Amblo hable de una persona de mi país, no me tiene que importar, por más que esa persona sea el presidente, porque la crítica va hacia esa persona, no hacia todo el país en general. Eso es lo que yo dije. Y bueno, por eso me dijeron que soy comunista, imagínate, imagínate. Pero bueno, me imagino que todas las personas que están acá en la caja de comentarios tendrán la misma opinión ahora. Si antes decían que Amblo no podía hablar de Perú porque era el presidente de otro país, me imagino que también criticaran a Javier Miley ahora y dirán que Miley no puede hablar de Colombia, no puede hablar de México porque él es presidente de Argentina. Bueno, yo mantengo la misma posición. Me parece chévere que lo diga y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Por supuesto que me parece que es cierto esto que le está diciendo a Petro y estoy totalmente de acuerdo con este calificativo a López Obrador. Quizás no daría tanto las faltas de respeto, pero no creo que sea mentira lo que él dice. Por ejemplo, vemos acá también lo siguiente. Miley también apuntó contra su par de Colombia, Gustavo Petro, haciendo referencia a su pasado guerrillero. ¿Cómo han cambiado las generaciones para que ahora se le diga guerrilleros? Mucho no se puede esperar de alguien que era un eliminador terruco, básicamente. Tampoco es la primera vez que Miley se refiere con estos calificativos hacia Petro, solo que ahora como es presidente, pues ya tiene mayor repercusión. Obviamente esto, como digo, ha ocasionado un conflicto diplomático bastante grande, lo ven en pantalla. Y vemos acá lo siguiente. Durante una entrevista con la CNN en español, el presidente argentino, Javier Milei, apuntó contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por su pasado guerrillero. Mucho no se puede esperar de alguien que era un eliminador terruco. Y bueno, por eso digo, me parece que es la misma situación que teníamos hace casi un año con Dina Bulbarte y Andrés Manuel López Obrador, con AMLO. Es básicamente casi la misma situación. Por eso yo les decía en ese tiempo, a pesar que me llevé críticas, que siempre sean coherentes. Porque ahora, viendo los comentarios, a mí me sale normalmente la relación de comentarios, no voy a ver más o menos el nivel de coherencia. Me imagino que las personas, como dije, que estaban en contra hace un año de que AMLO hablara de Perú. Bueno, no hablaba de Perú. Ese es un error. Hablaba de Dina Bulbarte. Pero bueno, para mí una cosa es Dina Bulbarte, otra cosa es Perú. No son lo mismo. Y me imagino que ahora también estarán en contra. Espero no haya doble rasero, doble cara. Por favor. Yo dejo mi opinión como humilde servidor. Después cada uno pueda hacer absolutamente lo que quiera. Así que bueno, me gustaría saber la opinión de las personas sobre todo esto. Como digo, no sé si era el momento de decirlo. ¿Saben por qué? Eso sí, puedo hacer una crítica a mi ley. O no sé si una crítica, sino algo puntual. Decir algo puntual. No sé si era el momento de soltar todo esto, porque Argentina está pasando por un proceso de arreglo económico bastante fuerte. Un proceso de shock muy fuerte. Y ya hay tantos problemas en Argentina, como por empezar a tener problemas con los países vecinos, que no sé. Como digo, no sé si era el mejor momento. Argentina, como digo, no está bien para nada. Con mi ley la pobreza ha aumentado. Pero ya sabemos que aumentó por las políticas buenas que está haciendo para que más adelante baje la pobreza. Sí, Argentina seguía lo mismo. La pobreza iba a seguir también aumentando poco a poco, 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 en un laxo de tiempo más prolongado. En cambio, para bajar la pobreza hay que hacer una terapia shock y a partir de un año, dos años, todo empieza a mejorar. Lo vimos acá en Perú. En los 90, mejoramos y acabó la hiperinflación. Y Argentina lo verá. Así de doloroso es lo que está haciendo Argentina. Es pagar las cuentas que todos los gobiernos anteriores le dejaron como deuda. Entonces, ahí viene el problema. Así que bueno, muchísimas gracias por haber hecho este programa. Coméntame abajo qué opinas de todo esto. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.